aquí hagamos negocio 30 dólares 40 40 la más de arreglar la más de arreglar la más de arreglar yo que empato lo que pasa es que como no hay de niños bien hay la cacha es para todo pero Quédate con las semillas, pero es la rebranza. Es porque te queda más. El Conejo está bien, está bien, está bien abajo se me hagan las libres Yo ve que pastillas iba a tomar Buena gente, por ahora no llegan a ser el agua No, 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 no Estuvo más de un césar ahí al que lado de la ceiba Ustedes vienen a porquerquitos Aquí ya está más claro el agua Mira, aquí ya se ve diferente el agua No, 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 no Dale a William, le ¡Bien! ¡Hejitos! ¡Hejitos! Miren mi bebé donde acaba metida Era el más chiquito de lo que todo Pero la gente lo que estaba haciendo ¿Dónde está bien? No, no, no. Ahí se puse el agua de allá Esta es el agua de allá, ¿qué? ¿Eh? Esta es el agua de allá, ¿qué? Sí ¿Era? Ya está lloviendo Ya está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Entonces vamos a tirar lo que es una cabaña Vamos para allá Vamos a estar pegando arriba Vamos al rancho que es un asolo Vaya Un asolo Vamos para el rancho Ahí está bonito Hay dos plantas también para Acá no hay Acá no hay Jajaja Esto Esto todavía está en construcción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me despido gente Hasta con él Me respiramos Ahí está señorita Estaba bonito el pan Sí ¡Ahhh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy todo! Gracias ¡Ay! Me metió las manos Y así como es de volado ¿Se puede estar uno allí? Sí No dicen nada ¿No dicen nada? Ah pues si agarremos Sí Llevemosla de un solo para acá Es del pavoso Es del pavoso aquel Ahí viene Ahí viene Ahí viene Para allá Para el rancho ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ahh! Un pez ¡Qué bonito está aquí! Tinta meses Tinta meses Tinta meses ¡Shh! ¡Ey! Me metí una espina en el pie 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 Me metí una espina en el pie